...tiene la palabra la diputada Cornelia Smith. Sí, diputada Smith. No, no, pero ahora sí. Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a votar sobre los dictámenes de las dos comisiones que tenemos y quisiera aprovechar primero para manifestar mi gran orgullo por el trabajo que se estuvo haciendo, no solamente durante nuestro gobierno, sino también por el gobierno que nos precedió, sabiendo de la importancia que tienen las áreas marinas. Pocos saben o pocos tienen en cuenta que las áreas marinas contienen una biodiversidad que nosotros debemos no solamente conservar, sino que la debemos regenerar y reconstituir. Lamentablemente, en muchas de sus actividades, el ser humano se ha convertido en el gran depredador. Por eso celebro que todos los partidos, en especial la oposición, sepan que con este proyecto, con los cambios que logremos realizar y los consensos a los que vamos a llegar, estamos realmente empezando una política pública, una política de Estado que incluso va a quedar más allá de nuestras generaciones. Porque al crear estas áreas marinas, lo que estamos haciendo es resguardando el futuro, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Así que quiero agradecer también al trabajo que se ha hecho con los diferentes ministerios, la Secretaría, muy especialmente a Emiliano Escurria y a su equipo, a Cancillería, a Carlos Cherniak también, a mi asesora Daniela González, pobre, que ha venido trabajando. Y muy especialmente destacar que la oposición, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, ha mostrado una predisposición a aceptar también nuestra urgencia de lograr hoy una ley consensuada o un dictamen consensuado para mostrarle, vuelvo a repetir al mundo, que Argentina tiene una política de Estado relacionada con la biodiversidad y la protección medioambiental. Así que ahora quisiera por ello darle la palabra a la diputada Camaño.